Rubén Valdez C., delegado de la Secretaría de Gobernación en Yucatán, opinó acerca de la renuncia de Miguel Ángel Osorio Chón, quien hasta ayer se desempeñaba como titular de la Secretaría de Gobernación de la República. El funcionario federal dijo que los cambios vendrán a fortalecer la seguridad en la entidad y en el país. Las áreas de seguridad se siguen manteniendo, estamos hablando del tema de la Policía Federal, el caso por ejemplo del Comisionado Nacional de Seguridad, donde sí se han dado nuevos nombramientos, es la Subsecretaría de Gobierno, la Subsecretaría de Derechos Humanos y sin duda alguna esto lo que representa es la oportunidad de reforzar el trabajo y sobre todo que el desarrollo que se dé durante este 2018 sea un desarrollo de continuidad y sobre todo de consolidación de los programas y reformas impuestas por el presidente. A respecto del nuevo titular de la SEGO, Alfonso Prida Navarrete, el funcionario, manifestó que se espera mantenga el rumbo de las reformas en el tema de seguridad y que se cumpla con la ley vigente. El nombramiento del nuevo secretario de Gobernación sin duda alguna representa una acción por parte del señor presidente de la República con la intención de fortalecer sobre todo los trabajos que se han venido realizando a lo largo de los últimos años y sobre todo también fortalecer el ámbito de seguridad y mantener el rumbo que se tiene actualmente sobre el caso de las reformas realizadas y también el pleno control, sobre todo en vísperas a un proceso electoral muy complejo y que sin duda alguna esto representa que todos los funcionarios de los distintos órdenes de gobierno, sobre todo en el contexto nacional como en el contexto local, cumplan plenamente la normatividad y la ley vigente. Con imágenes de David Villalobos e información de Fran Celipat, Notivision.